Música Bueno, mi nombre es Josué Núñez, soy piloto privado, estudiante de la escuela Aruel Flight School, desde agosto del 2017. Música Los instructores, la forma en la que se instruye con tanto compromiso, es lo que hace la diferencia, la forma en la que dan la instrucción, la forma en la que tanto en la parte teórica nos dan los detalles, la forma de explicar la verdad la materia, lo hace a uno entender realmente cómo funcionan muchas de estos procedimientos, cómo se ponen en práctica durante el vuelo, realmente es un compromiso muy alto. Música Yo inicié en aviación en el año 2002, sin embargo, cuando llegué en el 2017 a Aruel Flight School, fue como una renovación, un enfoque más claro realmente a lo que quería llegar y lo que quería alcanzar. Y así ha sido durante todo este casi año que he estado aquí. En cuestión de menos de un año logré sacar mi licencia de piloto privado. Ahorita estoy cursando la licencia para sacar la licencia comercial. Música Un estudiante de aviación debe ser muy comprometido en su tiempo de estudio, dedicarle tiempo en su casa realmente a, primero a estudiar lo que ya vino a recibir en clase, no solo tocar el cuaderno cada ocho días o cada vez que viene a la lección, sino realmente llegar a la casa, analizar la información, ver si hay alguna palabra que no entendió, pues buscarla, analizarla, estudiarla, ver cómo se aplica, ver cómo se aplican los procedimientos, tratar de investigar más ahí. Ahora con tanto acceso a información, hay muchas formas de encontrar nuevos procesos sobre, o procedimientos, sobre cosas aprendidas en clase. Entonces, sí, el compromiso para realmente llegar a ser bueno, ¿verdad? Es bastante alto. Música